FLAWING KING FLAWING KING Y NARRA Y RICKS La música muy muy rojada Baila con La clase loca Loca, loca, loca Menos abrazos Tema de estreno Ya nos acompaña En la voz de presidente El canal que sabe Y viven con El canal que sabe Es como parentala Hay una foto Baila con Res stationary REC elf La máquina La máquina Y terminan Esa radio La música ¿Por qué no te enganchaste? Uno, dos y tres, de regreso Y arriba es otra vez Venga a ser un abrazo Es mi chamaco, es de Juan Pablo La gente de Santa Marta y Silluca Mañana nos vemos en 4 a 5 Todos invitados Triple W Juntos, otra con la Puebla Venga a ser un abrazo Santa Cruz del Bosque Llamado suave Mi chamaco, es de Juan Pablo 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 El Budacito de la Banda Llamado suave Más abrazo Estamos iniciando Todo listo, todo preparado Luz en romántica Para mi chamaco Es de Juan Pablo Es de Juan Pablo Rayando Lucas la Bella Producción de Ciencias León Pachuca Hidalgo La música sin nueve Y la música sin nueve La música sin nueve Y la música sin nueve Pensa para toda la banda Organización TAMADES Pensa para la madrugada La madrugada de los hombres dos A continuación TAMADES Pensa para la madrugada Pensa para la madrugada Pensa quitarle la madrugada La madrugada de los hombres dos Pensa para la madrugada Pensa para la madrugada Bueno, pues así es como estamos iniciando Hoy aquí en este bonito programa Santa Cruz del Bosque, o señor 16 La UTI Estamos iniciando hoy, amores Sí, señor Llevan a saludar a todos mis técnicos Organizaciones tamales Para mi chamaco, el pollo rojo